Esta es Vibra en las Mañanas. El Maxilofro para llamar a Estados Unidos. Ay, yo me reí. Los niños del gringo. Nada más voy a ir al baño y despedir un chiste, me dieron ganitas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué onda, Maxito? ¿Aló, Joaquín? Muy buenas días, amigo. ¿Maxito con nosotros? Uy, David, esa voz inconfundible. Uy, Max. Uy, hola, ¿qué tal, amigos? Uy, Toño, fingiendo la voz ahí. No, la estoy fingiendo, yo siempre hablo así. ¿Y qué ha habido? ¿Y ese milagros? Bien, Maxito, que llamamos para saludarlo. Ahí está, Karencita. Ay, Karencita, ahí está. Ah, y llaman para el estudio, claro. David, me recuerda el tema para que mi OADMECON vaya escogiendo uno. Maxito, ya estamos indagando sobre qué se nos hace difícil pedir, qué nos cuesta pedir. La mano, un aumento. Ay, aquí está. Aquí está, aquí está. Una rebaja. Yo creo, gracias, Karencita, yo noto eso. La mano, un aumento. Aquí está, cosas que se deben pedir con propiedad. Propiedad. Ay, eso. Qué bueno. A ver si nos enseñan. El mundo, este mundo es de los que hablan con propiedad, no de nosotros que hablamos para así. Por favor, sí, 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 sí. ¿Qué? El mundo es de esos que hablan duro. Cosas que se deben pedir con propiedad. Para que la pasen bien de una vez, vamos con un extra y que vemos el primer. ¡Extra, extra! A ver si aprendemos de una vez por todas a pedir descuento. Con propiedad. Se pide con propiedad un condón en la farmacia. Eso. Eso. En la farmacia. ¿Cómo, Max? ¿Y eso cómo? Sí, 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 me da un condón. ¿Qué? ¿Un condón? ¿Qué? No, no, de una vez. ¿Me da, por favor, esa cajita de preservativos? ¿Qué? Me voy a tirar. ¿Se la dan de una? Claro, sí. Hay menos posibilidades de que le hagan repetir la pregunta seis veces. Claro. Se pide con poca propiedad. Va más a la fija. Si lo ven tímido, el farmacéutico lo empieza a sabotear. Sí, sí, sí. Eso sí, sí. Duro. Con propiedad. Bueno, ahora sí arranquemos ya que salió la del condón. Top número 10. Cosas que se deben pedir con propiedad. Propiedad. Permiso para una finca sin papás a los papás. Eso se pide con propiedad. ¿Con propiedad? El niño timidito no le dan. Papi, ¿puedo ir a una finca con la garrita? No, no, no. Papi, ¿qué más? ¿Me dejas ir a la finca con una garrita o qué? Eso de una. Claro, mi hijo. Ese es mi hijo con propiedad. Salud a la garrita. Con propiedad. Sí, sí, sí. Saludes. Le manda saludes y lleve estos condos. Cosas que se deben pedir con propiedad. Ah. Top número 9. La cuenta en un lugar concurrido y ruidoso. Si no se quiere quedar tres horas ahí con la manito levantada. Con propiedad. Sí, sí, sí. Mesero, la cuenta. O solo mesero y hace la señal gráfica con los deditos mundial como firmando un papel invisible. ¿Por qué? Ahí está. Sí, sí, sí. Yo siempre me he preguntado por qué esa es la señal de la cuenta. Porque uno firma. Está haciendo la mímica de una firma. Ah, uno firma. Y si pagan efectivo, entonces pase. Ah. Ah. La podemos cambiar como sacando billetes de una billetera. Exacto. Pero, pero, si es muy triste ver gente que lleva horas pidiendo la cuenta y es muy penoso en la primera cita. Nada, gente. Te paran bolas pues. Vos no tenés propiedad. No, no, no. Si a uno lo ignora un mesero en la primera cita, eso olvídese que se lo van a dar. Qué triste. Es muy triste. A mí a veces me dan ganas de recurrir al método papístico, que es aplaudir. Porque yo no tengo propiedad. No tengo propiedad. Aplaudir. Cosas que se deben pedir con propiedad. Propiedad. Top número 8. Habitación sencilla, si va para motel. Porque, pues, claro que es la más barata de todas, pero si la pide con propiedad, queda bien. Como... Claro, claro. ¿Qué habitación, señor? Por el aparatico. Usted dice, sencilla. Sencilla. Claro, señor, la 300. Sencilla. ¿Y qué? Eso sí, pero... Sencillita. Sencillita, es que... No, no, no. Sencilla. Voy a practicar. Sencilla. Sencilla. Eso sí. Eso sí. Uy, que ese señor sí que tiene propiedad. Tiene propiedad, pero poca plata. Aunque parece que hubiera dicho, se encilla, pero bueno. También, después de que entrara a la habitación. Ay, bueno. Cosas que se deben pedir con propiedad. Propiedad. Top número 7. La devuelta del billete de 50 mil que quedó de darle el conductor de bus cuando se subió antes de que se le olvide. ¡Con propiedad! Pero porque se la iban a embolsillar. ¡Señor, mi devuelta, por favor! ¡Eso, por favor! ¡Ya me voy a bajar! ¡Con propiedad! Eso sí, sí. Con propiedad. Propiedad no significa mala educación, eso sí. ¡Señor, por favor, mi devuelta! Entonces el señor, ¡ay, claro! ¡Qué joven con propiedad! ¡Tome los 49 mil! Ahí está. Porque si son vueltas de uno, porque a uno le da timidez pedirlas, ¿no? No, porque todo lo pide suave. Porque nosotros todo lo pedimos suavecito. ¡Ay, me da, por favor, una llora de vuelticas y con miedo! Es que así nos educaron, como con miedo, ¿no? ¡Con propiedad! ¿Me da, por favor, mil dieciocho mil doscientos pesos que me dé? No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. No, qué tristeza. Cosas que se deben pedir con propiedad. ¡Ah, propiedad! Número seis. La cancelación de una deuda o la devolución de una prenda, CD o libro. ¡Con propiedad! ¡Ay, me devuelves el CD de George Michael que te presté hace dos años, por favor! ¡Dale! ¡No! ¡Devuélvame mi CD! ¡Mi CD, por favor! Esta es Vibra en las Mañanas. Desde las seis de la mañana en Vibra Bogotá.